No, esta orden de Satanás yo la cancelo, queda cancelada en el número de Jesús, aquí no tiene mayor que Satanás, ok? Queda cancelada ya, así que vas a hablar. Bien, dan más información ahí al respecto. Bien, la parte de coronavirus, sabemos que eso fue creado por ustedes. Usaron el ser humano, lógicamente, lo fue creado por ustedes. Y viene otra cosa peor, viene peor cosa, viene más. ¿Qué viene más? ¿Cómo? Viene otra cosa más, dura más, dura más, dura más, dura más, dura más. Más, dura más. ¿Qué viene y cuándo viene? Pronto, pronto. Antes de que llegue el Señor, pronto. Antes de que llegue la luz, pronto, pronto. Se quejan por esto. O sea, se quejan por esto, pero lo que viene es más fuerte, ok? Lo que dices tú, ¿no? Bien, ¿qué viene? ¿Tú qué sabes de eso? No puedo hablar, no sé, me duele el pecho. Ok, pero tú sabes, ¿sabes la verdad, correcto? Ok, dila. El nombre de Jesús. Desolación, muerte y destrucción. Lo que tú dices lo puedes sustentar tú ante el trono de mi Dios, que es la verdad. Él ya viene, pronto viene. Él sabe que Él sí va a ser. Va a ir, va a chinar de dientes. La gente no cree en eso, pero así va a ser. Que no crea. Son los primeros que nos llevaremos. Es que no creen. Me voy, Roger. Me voy. No, pero un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. Eh... O sea, hay un plan orquestado, ¿correcto? Lógicamente, ¿no? Nación contra nación, te le harán. Nación contra nación. Nación contra nación. Comprol contra complur. Desolación. Muerte y destrucción. No más. No puedo hablar más. Nación contra nación, eso claro. Comprol, complur, complur. Ok. 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 Bien. Eh... Pero muchas cosas se pueden aguantar ahora. Para eso, Cristo montó este ministerio. Somos guerreros en el último tiempo. Sí, pero... Hay gente que los mismos pastores no creen. No están creyendo. Dicen que es mentira. No creen. No creen. ¿No creen en qué? ¿En nosotros? Sí. No creen. No creen en el poder de... De su Dios. De su Jesús. No creen que él es poderoso. No creen. No creen. No creen. Ok. Nosotros sí sabemos que él... Tiene poder. Mucho poder. No puedo hablar más. No puedo. Me voy. Me voy. Me voy. Ya. Ok. Vete. Vete, visitado. En el número de Jesús. Vete ahí. Ok, dragón. Está ahí, dragón. ¿Ya se fue el Principado que estaba de Florida? Qué va que andan aquí. Y vuelve a pasar. ¿Cómo? Está dando vueltas. Está dando vueltas por aquí. Está aquí. Y nosotros. Allá. Está abajo, abajo, abajo. Ya. En el lago, en el lago. No sé qué. ¿Está dónde? Está ahí, bien. En el lago, en el lago, en el lago, en el lago. Se fue, se fue. ¿El lago de fuego? ¿Luego fuego y azufre o qué? ¿Cuál lago? No, 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 no. No, no. Un lago, un lago cerca, cerca, cerca. Por acá, por acá, por acá. Ah, un lago. Ok. Está andando en Boca Ratón. 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 Ya. Me voy, me voy. Ok. Ok, dragón. Ok, dragón. Eh. Ya te hay que elegir, ¿correcto? Sí. Tu trabajo se acabó en este hombre, ¿no? Se acabó, ¿no? Sí. Se acabó. Sí. Hay luz, se salve, yo no lo sé. Veo luces, luces. Ok, dragón, pues. Para siempre, sale este hombre a la familia. Eres enviado en el nombre de Jesús. Para el abismo. Te pongo en cadena allá, en rejas allá. Celdas allá. Con candado y llave. Nunca vas a ir allá en el nombre de Jesús. Fue el para siempre en el nombre de Jesús. Me cae libre ahora, en el nombre de Jesús. Libre. Venga, en el nombre de Jesús, estoy libre. Tu nombre es Jesús. Tu nombre es libre y sano, Señor. Gracias a Jesús. Por ver este hombre, Señor. Eres libre, hermano. Bueno, puedes prender el foco, hermano. Debe un oscuro ahí, por favor. Gracias a Jesucristo, Señor. Esto es complejo lo de lo... Bueno, ahora sí. Gracias a Jesucristo por libertad, mí. La gracia de Jesús, ahí. Gracias a Jesucristo por libertad. Gracias, Rey mío, Señor. Gracias a Jesús, Nazarene Dios. Gracias, Pastor. Gracias, Señor. Señor, te libertó, hermano. Gracias a todo bien, ¿ok? Gracias, Pastor. Todo se acabó. Gracias, Pastor. ¿Cómo te sientes? Gracias. Gracias, Pastor. Y acá me criticaron los dolores de espalda que tenía ahí. Cuando usted dijo que salieran, eso sentí que me arrancaban, que se abonaba, como a botar la base de la boca. Gracias, Dios, ¿no? Ahora el Señor te libertó, a Cristo de Jesús, a Jesucristo de libertad, ¿no? Sí, Pastor. Gracias, Pastor. Cuéntanos tu experiencia cuando estabas terminando el orden del demonio de todo y la mala cosa de los principales, esa cosa de la Virgen, esa cosa ahí. Cuando empecé a hablar de preguntarle qué era lo que yo tenía, ¿sí? Sentí que el cuerpo me empezó a temblar. Y empezaron a ir saliendo, 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 saliendo. Aún antes de empezar usted la oración, ya habían empezado, yo sentí que empezaron a salir, a salir, a salir, a salir. Cuando dijeron lo de las finanzas, yo vi que estaban entretejidos, tenían amarrados con cordones de hilo de plata, como papel de cheques. Y cuando usted dio la palabra, se empezaron a destruir, pero faltaba uno, uno en una punta y usted envió fuego y eso automáticamente se quemó. Y algo que, como que regresaban a mí, que regresaban a mí, ¿sí me entienden? Cuando usted envió a que revisara a mi esposa, a mis hijos, vi cuando ellos estaban sacando cosas a mi esposa de la cabeza, a mis hijos rompiéndose, examinándolos. Y también fui y vi cuando yo estaba por allá en el río Magdalena, en Hunda Tolima, sacando algo de la tierra, como escarbando, sacando algo que habían como enterrado ahí. Cuando usted le dijo que, que le pegaran al palero, al palero, le pegaron aquí con el palo. Y lo mismo a las brujas, a las brujas también les, le estaban pegando. El señor quedó ciego y sordo, ciego. Si, yo vi que automáticamente él empezó a, como a, desorientado. Y, que más vi, eh, yo estaba orando, yo estaba pidiéndole y llamándole a Dios, y no, no más, así, pastor. Muchísimas gracias, Dios mío, pastor. Viendo, ¿no? Sí. La obra que hizo de ti. Sí, gloria a Dios, gloria al Señor. Grandes cosas vienen para el ministerio, pastor. Y aquí estamos en pie de lucha, hombre de guerra soy, y aquí seguiremos adelante en mi pasto. Muchísimas gracias. Amén. Mira, cuando el asunto del coronavirus es, el principal, lo llamando a Yemay, que me dijo que era el de la... ¿Tú qué sabes, o qué, 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 qué nos cuentas de eso? Yo lo único que vi fue cuando, cuando usted le dijo a él que se podía ir, ¿sí? Él se quedó aquí, y se fue así, lentamente, por el lago, así, por el lago que está aquí. Y empezó a irse así, lentamente, lentamente, como buscando, estaba como, ¿sí? Así, como entre las calles, eso fue lo que yo pude, pude ver así. De resto no, nada más. Que habían cosas que él, él sabía, pero no podía decir, porque lo, lo castigaban. Lo castigaban, pero que después de esto, sí me di cuenta que calles destruidas, cosas como temblores, no sé, edificios cayéndose, gente gritando, eso fue lo que yo observé. De resto así no, no más, pastor. Tamento. Tengo que estar preparado para los últimos días. Sí, estamos en el último tiempo, sí. ¿Tengo que estar bien? Sí. El consejo principal ha hablado de que únicamente él estaba encargado más de la, de él de la Florida y la parte de, para que la gente no creyera. Él se encargaba de que la gente dijera que no creyera. Yo vi, yo vi, yo vi, yo no vi, o sea, yo no vi, ¿cómo le explicarán? Yo lo que pude ver fue, fueron como varios tipos de, como nubes, como sombras, ¿sí? Y, 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 y él estaba como en la parte de abajo, pero había más nubes, más, como más sombras, como más, como en forma de, como, cuando se hacen las tempestades, las, las, las nubes, así, en la parte de arriba, así. O sea, habían varios grupos y él era, él estaba como en la parte de abajo. Eso fue lo que yo lo vi. Y el resto no, 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 no vi así como, como más. Tremendo. Yo no tuve mucha dirección ahora de parte de Dios de, 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 de qué vas a hacer con eso, con esa información, porque, porque hay mucha información que maneja en ellos, pero, hay que ver cuál es el plan, el plan ya, y, no quiso ahondar mucho en el plan, porque no, o sea, no, no, no sentí, e, o sea, no sentí parte de Dios, no, no sentí que tenía que ir a tu regalo más. O sea, no sentí más cosas, o sea, porque, o para toda la cosa esta, porque es que, esto es un plan, esto es algo muy complejo ya. Y como, y también como, y como hay algo de que todo está escrito, entonces, y Jesús va a llegar allá, entonces, es un, es algo que, Dios tiene todo, va a control todo, todo, todo. Un plan perfecto ahí ya, y entonces, lo que, lo que está escrito, pues no se, no se puede modificar. Aunque uno quiera ya, no se puede modificar ya. Sí. Entonces, por eso, no, 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 no sentí mucho, mucho, mucha libertad de hacerle preguntas, vamos a coger el principal otra vez para que pare esta cosa, esta cosa aquí, pero que, que, eh, hay que ver. Yo pienso que, yo pienso que, como, o sea, lo que yo medio dimensioné fue que, como que, él no puede hacer mayor cosa, ¿no? O sea, como que, él está tratando, pienso yo, como, como la orden, y, y fue enviado específicamente a, 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 a eso. Eso fue lo que yo, medio, 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 medio sentí. Lo raro es, Pastor, es que cuando, eh, lo, el, lo del dragón, yo sentí animales subiendo, como lagartijas, como, yo nunca, o sea, o sea, de lo que yo he leído, lo he estudiado, no, nunca me di cuenta de eso. ¿Será que eso es otra, otra forma más, o, eh, de, 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 de brujería, o qué será eso? Sí, no, son cosas espirituales ahí, es posible, pero todo se fue, todo se fue. Mírame, sí, señor. No, ya no me ven las rodillas escasas, venen unos dolores en la rodilla, en la espalda, ya bendito sea mi Dios, ya, ya me siento mucho mejor y más liviano. Gracias, mi Pastor. Sí, no sé, eh, subiendo si, si es necesario, o sea, yo soy consciente que nuestro Dios no, 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 no levantó, para este último tiempo, ya, nosotros, ya, somos la guerrera de último tiempo, nosotros. Sí, señor. No sé si, si, eh, cuál era nuestro rol en esta, en esta, en esta, cuál era nuestro rol en esta batalla ahora mismo, nosotros, ya, del coronavirus, lo que, lo que está, 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 lo que está desencadenando, no sé cuál era nuestro rol, como guerreros, que somos otros guerreros, ya. ¿Podemos? ¿Será que, señor? Dime, ¿será que es tú? No, pues, pienso yo que, yo le, yo le escuché a él cuando, cuando él estaba diciendo que, que las muertes eran para, para el ejército de ellos, para incrementar el ejército de ellos, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, yo pienso que ellos, es, bien, sí creo, ¿no? De pronto, es que están preparando un plan, ellos, para, para fortalecerse y para la, 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 la batalla final, no sé, pienso yo, sí. Si es posible. De pronto, como, como, se, se pueda, eh, se pueda decir bien, eh, esa parte, ¿no? De todas formas, Pastor, eh, estamos en, en pie de lucha, lo que le pueda servir yo con mucho gusto, de verdad me siento mejor de lo que me, está sintiéndose. Muchísimas gracias por todo, Pastor. Sí, todo otro día. Cuando, 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 estamos esperando también aquí con el grupo, con el, con el grupo de Cristo Oliveira, para ver cuando usted viene y, y empezar a hacer las campañas aquí en la Florida, me pasa. Sí, estamos, estamos, pero esperemos que todo se normalice. Vamos a hacer algo, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo ahora. Voy a, 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 darle orden de nuevo otra vez al dragón, es al demonio. No, 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 dragón, al demonio este de, principado que está en la Florida. Luego así que se conecte con los, con los, con los demás y que me, que me, que me traiga el que manda aquí en todo Estados Unidos, ya. El encargado. Aunque él dijo que son varios. Háganle. Sí. Dijo que son varios. Pero que vamos, vamos a investigar más esta parte de un momento ahora. ¿Te parece bien? Háganle. Bien. Bien. Sí, roso, ok, perfecto. Seguimos aquí nuevo. Señor, seguimos tu presencia, mi rey, porque si no hay nada oculto, que no salga la luz, señor. Estamos buscando la verdad, Jesús. Estamos buscando la verdad, mi rey, porque tú nos has creado, nos hemos formado aquí en el último tiempo, señor, con un objetivo, señor. Luchar contra la fuerza maligna, mi Dios, ahora, mi rey. Un ataque grande que hay, señor, y vamos a ver qué más, señor. La torre y gloria, señor. Ok. Que no venga acá, pero se conecta en el nombre de Jesucristo. El principado que estaba de nuevo ahí. El principado que estaba en la Florida. Ok, ya estás ahí. Ok. Bien. Está así por esa orden de nuestra, ¿correcto? ¿Es correcto? ¿Sabes o no? Sí sabes. Bien. Vas a investigar. Quiero, ahora, nos sustentas el teatro, mi Dios, que es la verdad, que eres el mismo demonio que está ahorita ahí. El principado que estaba ahí. ¿Tú sustentas? Ok. Bien. Gracias, Jerry. Bien. Necesitamos información acerca del plan ese demonio que está a nivel mundial. Porque es un plan a nivel mundial. Bien. Necesitamos información. Vamos a descubrir la verdad a esa hora. Sé que no tienes tú acceso a toda esa información. Porque tú eres un demonio, un principado, porque estás asignado a una sola área. ¿Ok? Pero también sabemos que tú te puedes comunicar con todos ellos. Te puedes comunicar con todos ellos. Tienes acceso a todos ellos. ¿Correcto? Ok. Comunícate ahí con el, con el principado, el demonio alto, el más alto rango, el de principado gobernador. Que esté incluso, que esté operando desde el segundo cielo, o tercer cielo, me esté junto a operando. Comunícate con el nombre de Jesucristo. O ver que se ubica contigo en este momento. A ambos lo conecto. Lo conecto en el nombre de Jesús. El que está encargado de todo el plan ese demoniaco, que es parte del coronavirus, es parte. Sé que está manejando ustedes muchos demonios. Pero es parte, es un plan bien orquestado. Necesitamos que el que organizó ese plan. El que está operando, el demonio operativo de ese plan. O el alto rango principal de ese plan. ¿Ya está conectado tú? ¿Conéctalo? Número de Jesús. ¿Conéctalo? ¿Que se comunique? Hazlo. Ya te dije que ya no tengo nada que ver, nada que ver. No sé nada más, no sé nada más. Ok, yo sé que tú no sabes nada. Yo sé que no tiene nada que ver, nada que ver, ok? Ok, pero lo que hago, lo que necesito es, que es que aparezca, que aparezca, que se comunique con el demonio más alto. El que está encargado de todo el ataque, de todo ese plan. ¿Lo entiendes? Que se comunique ahora en nombre de Jesús. A él le escribo interroga, no a ti, a él. Le hay que decir la verdad totalmente aquí. Jálalo, búscalo. Que sea jalado en el número de, donde está ubicado. En los, hay, donde está ubicado. En el agua, donde está ubicado. Se queda. Dame, yo le digo, yo le digo. En el nombre de Jesús se conecta ahora. Es en el nombre de Jesús que te ordeno que aparezca, Hayoken. Que te conectes. Es en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y esa orden es suficiente. Porque él es santo. Santo, santo, santo es el rey. Y a él se la obedece. Bien, ¿ya estás ahí? ¿Está conectado ya? No quiere venir. Pero te escucha. En vez de ser bujado. Ok, pero me escucha. Ok. Ok, bien. Aunque no venga, no importa que no venga. Él ya te dijo. Él ya te dijo. Él ya te habla a ti. Tú ya sabes. Preguntas mucho. Tú ya sabes. Preguntas. ¿Qué es lo que me dice? Dice. Dice. Sí, pero necesitaba información. Yo di órdenes. Sí, pero necesitaba información. Con gritazos. Actúan, no hacen daño, ¿ok? Queremos matarlos a todos. 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 Ok. Ese es el plan, ¿no? Bueno, ese es el principal. ¿Qué sabe? ¿Usted qué sabe? La Biblia lo dice. Cosas peores vendrán. Así es. Cosas peores vendrán. Ok. Escúchame bien. Ese plan orquestado. Dime plan completo. El número de Jesús. ¿Cómo? Matar. Matar y destruir. Matar y destruir. Matar y destruir. Miedo. Miseria. Miseria. Miedo. Matar y destruir. Matar y destruir. Festes. Festes. Calamidades. Guerras. Templores. Escrito está. Ok. Sé que está escrito. Ok. Ese plan. Contra los cristianos. No es válido. Está previo tocar a los cristianos. Ese plan. ¿Entiendes eso? Están haciendo las cosas mal. Están robando al pueblo. Muchas iglesias. Muchas iglesias. Falsas doctrinas. Falsas congregaciones. Falsos apóstoles. Falsos profetas. Falsas apostatas. Los mercaderes. Los mercaderes. De una fe. De una fe. Pero no todos. Pero no todos. Pero no todos. Nosotros. Nosotros le tememos. A las iglesias pequeñas. ¿Cómo? A las iglesias pequeñas le tememos. A las iglesias que oran. Que claman. Las grandes iglesias. Ja, 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 ja. Ahí estamos nosotros. En las pequeñas huimos. Ja, ja, ja. Huimos. Las grandes. Na, na, na. Siembra. Recoja. Coseche. Ja, 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 ja. Ricos. Pastores millonarios. Ricos. Ricos. Ja, ja, ja. Ricos. Ricos. Nada, nada. Nada, nada. No voy a hablar más. No voy a hablar más. Ok. Miran bien. Ustedes saben bien que. Que muchos de ellos. Están influenciados por ustedes. De hecho, los que están haciendo esas cosas así. Están influenciados por ustedes. Descuro demonio de ustedes. Ellos conocen la verdad. Conocen la palabra. Avaricia. Yates. Lanchas. Aviones. Destrucción sobre ellos. Tú no lo puedes impedir. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú, Dios. Lo sabe. Tú, Dios lo sabe. No pueden. Tengo órdenes. De no hablar de tú, Dios. Tú mismo, Dios. Nos prohibió hablar. se mueve. Troya. Y 줘. Chiquitas. Se mueve el espíritu. Me voy, no puedo hablar más, no puedo hablar más, no puedo hablar más, ok, bien, antes irte, ¿cuál es el plan siguiente después de ahora de este virus, cuál es el plan de ustedes ahora? ¿La excepción? El mismo es el mismo, viene otro, y vendrá otro, y otro, pero el segundo acabará más duro, porque el primero daña la defensa, y el segundo acaba con la persona. No entiendo, tú dices que el primero, o sea, esto, el coronavirus, afecta la defensa de la gente inmune, el sistema inmune, ¿correcto? Sí, el otro los destruye más y más, van a ver envenenamientos de sangre, muchos envenenamientos de sangre, muchas muertes, va a ser peor que el primero. No puedo hablar más, no puedo, oye, no puedo, no puedo, me voy, me voy, me voy, me voy, sigan orando, sigan orando, sigan orando, sigan guerriendo, hay luchas en el cielo, del ser cielo, luchas en el cielo, aún aquí en la tierra hay luchas, sigan preparados, lo peor está por bien, me voy. Ok, un minuto, antes de irte, un minuto, la, la, quiten todos ustedes, ustedes han colocado muchos, muchos demonios a la gente incrédula, para que no crean en Cristo Jesús, y de hecho, a ellos, a ustedes les falle que les llegue el coronavirus y mueran ahí, ok, no a los cristianos, por, a los cristianos en santidad, ok, ustedes, ustedes no han dejado que ellos sean de libre, que hayan tomado la decisión de libre albedrío, de aceptar la Cristo o no aceptarlo. Algunos, no todos, algunos conocen la verdad y no la creen, no podemos hacer nada con ellos, hay otros, hay otros, que sí influenciamos, algunos que sí y hay otros que no. Ok, a lo que tú. Cuando Jesús, cuando Jesús fue a predicar, no le creyeron, no le creyeron. Así es. Mira, con relación al Ministerio de Cristo, libera. ¿Tú qué sabes de este ministerio? Poderoso. Poderoso. Cuídate, rollo, Muñoz. Señor, cuando dejen que entre la contienda a ese ministerio, vendrá cosas difíciles para ti y para él. Cuide la contienda, cuídense. Tú, cuídate. De andar con falsos profetas. Tú eres la cabeza, rollo. A ti te pusieron por causa. De hecho, lo sé. De hecho, lo sé. Tú, si me cuides falsos profetas, yo no ando con ningún falso profeta. En absoluto. Falso, verdadero. Cuídate. Cuídate. Te van a tocar. Te van a tocar. Te van a hablar. Te van a tocar. Cuídate. Ok. Ok. Cuídate. Me voy. Ok. Un momentito, un momentito. Un momentito, un momentito. Un momentito, antes de irte. ¿Usted han colocado obstáculos para que este ministerio no entre a varias iglesias pastores, ¿correcto? Pues sí, ¿no? Tú ordenaste que los quitaran. Así es. Están quitándose. Ok. Todos, ¿ok? En Perú, hay gente que no está haciendo lo que tú dices. En Perú, hay mucha oposición. Los líderes de cada, cada país, tienen que orar e interceder, orar e interceder, pero hay muchos que están quietos, quietos. Aún estando ahí, viviendo las cosas, no las haces. No las haces. No quieren hacerlas. Me voy. Me voy. En Perú. Ok, vente, ven. Ok, váyanse todo. Váyanse todo, para siempre, ¿ok? En nombre de Jesús. Váyanse ahí. En nombre de Jesús, todo. Tu nombre es Jesús, tu nombre es Calibre, Señor mi Rey. Para siempre, por favor, con el adorado de Jesucristo, mi Rey, Señor. Tú vienes un cano, Jesús. También, y Rivera, vamos a seguir avanzando. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, cansado. Claro, cansado ahí. ¿Qué viste? ¿Tuviste alguna experiencia? Uy, no. Se me vinieron muchas, como sentí mucho, mucho peso encima. Pero mucho, mucho. Mira que hasta sube. Hasta sube mucho, sentía mucho, mucho, mucho calor. Mucho calor. Lo de los profetas, escuchen. Que no es que usted esté, sino que se cuide, que quieren, quieren tocarlo. Me quieren tocar. Estamos en la brecha. Estamos en la brecha. Amén. Estamos en la brecha, así es. Estamos en la brecha. Interesante, interesante lo que se dijo ahí de lo que viene. O sea, este afecta al sistema inmune, pero el otro afecta a la sangre. O sea, es que hay un plan, es que hay un plan, hay un plan. O sea, esto apenas es el comienzo ya. O sea, este es el desarrollo de un plan ya. Tenemos mucho cuidado, pero por eso toca estar intercediendo, orando, cubriéndonos, 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 a los muchachos, a nuestras familias, muriendo las casas, protegiéndonos. Nosotros sabemos las armaduras. Nosotros sabemos la protección sobrenatural de Dios. Tenemos que utilizarla. Tenemos que utilizarla porque esto es una guerra. Y guerra es guerra. Y el que se duerma, pierde. Se pierde, sí, sí. Esto es una guerra. Sí, señor. Te damos las gracias a Jesús, mi rey, por permitirnos, señor, que tú vas a salir ahora, señor, y que me conoce muchas verdades de mi rey. Gracias, Jesús, por tu fidelidad, señor. Tu fidelidad, Jesucristo, mi Dios. Ha revelado cosas grandes que entró. Cosas ocultas, señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, rey mío. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, mi pastor. Muchísimas gracias. Yo me lo continué bendiciendo. Sí, hermano. Palante, hermano. Gloria a Jesús. Hasta luego. Bueno, amén. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Laura Rizzo, tú a ustedes, J. Rivera. Gloria a Dios.